La Asociación de Estudiantes de Derecho me ha pedido que haga un análisis muy exhaustivo de la temática, por eso he trabajado esta presentación de la siguiente manera. Voy a hablar del concepto esencial de justicia universal, tratar de contextualizarlo y desarrollarlo en un ambiente, vamos a decir, intercultural, ver su aplicabilidad y luego las consecuencias que tiene el principio, cada vez más en desuso del audedere, audjudicare, que ha tenido desgraciadamente poca utilidad práctica en el tema de la extradición de nacionales. Luego pasaremos a analizar la figura de los delitos internacionales y su incidencia en la generación de interés global, mundial, sobre esta temática. Hacer una perspectiva sobre el caso Pinochet, pero con referencias también al reciente caso de Ríos Monte en Guatemala. Y luego ver cuál es el avance, cuál es la situación actual en la que estamos frente al Estatuto de Roma y las legislaciones locales, que es un proceso que vale la pena discutir y analizar ampliamente. Voy a tratar de ser sintético, ya que tenemos poco tiempo para cubrir estos temas. En cuanto al concepto y evolución del principio de justicia universal, tendríamos que decir en primera instancia que el principio de justicia universal está profundamente imbuido de un concepto de solidaridad internacional. La comunidad internacional toda está renuente a convertirse, cualquiera de sus partes, cualquiera de sus estados parte, renuente a convertirse en un refugio de criminales. Es decir, el concepto de soberanía internacional establece la necesidad de que todos los países que forman la comunidad internacional no formen parte de una comunidad que comparte la impunidad, ni en sus partes, ni en su todo. Por lo tanto, el principio de justicia universal quiere rescatar la necesidad de que no hayan rescoldos, que no hayan espacios, que no haya intersticios donde no haya aplicabilidad de la ley penal. Claro está que esta circunstancia choca con los principios soberanos, y muy especialmente con un principio derivado del principio de legalidad criminal, que es el principio de la aplicación penal en el territorio. La soberanía de los países ha venido teniendo cambios y transformaciones muy importantes en los últimos años, y quizá el más importante ha sido el que se ha observado en la Europa de la Unión Europea, donde los estados nacionales se han comprometido a una jurisdicción supranacional que les deja no sólo directivas y disposiciones que deben de ser transpuestas en los ordenamientos jurídicos nacionales, sino que establece organismos jurisdiccionales que ejercen precisamente legislación y actos jurisdiccionales para todos los países. Entonces, el concepto de una jurisdicción nacional frente a la posibilidad de la acción de órganos supranacionales es una de las transformaciones más importantes, no sólo del derecho internacional, sino también del propio derecho comunitario, que hoy orienta y desarrolla muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra región. Pero estoy seguro que esta transformación va a tardar en llegar a América Latina, donde la posibilidad de construir, digamos, una plataforma de un desarrollo de un ordenamiento jurídico supranacional ha chocado principalmente con diferencias culturales, desarrollos históricos desiguales, tradiciones jurídicas un poco complicadas, que no han permitido que esa idea se desarrolle. Por lo tanto, entonces, el principio de justicia universal ha empezado, por lo menos desde la reforma de los años 70 en América Latina, ha empezado solamente a enraizarse como parte de una decisión legislativa de incluir en los códigos penales el principio de justicia universal. Nuestro código penal lo contempla en el artículo 7 y establece ahí un listado de delitos que pertenecen precisamente a esa vocación de un derecho penal intercultural ajeno a la busca de impunidad, sino todo lo contrario, que busca y realiza la aspiración de un derecho penal que llegue ahí donde la injusticia y la impunidad reina. Me tocó oír a algún ministro de justicia de este país, cuyo nombre y ubicación de legislatura y del ministerio no valen a cuento, que dijo en discusiones legislativas en relación con el proyecto de código penal de 1995, que el principio de justicia universal habría que derogarlo. El señor ministro, que pasó a la historia por ser un ministro poco gracioso, porque dijo que él no iba a ser el ministro de gracia, es decir, que él nunca iba a aplicar el principio de gracia, así se llamaba nuestro ministerio de justicia y gracia, por lo tanto era un ministro no gracioso. Él decía hay que derogar el principio de justicia universal porque es una aspiración imposible, Costa Rica no puede interesarse por asuntos cometidos en otras jurisdicciones y que por razones del destino las personas que los han cometido están o podrían estar dentro del ámbito de cobertura de las autoridades penales costarricenses. Y enumeraba algunas razones por las cuales ese principio era inaplicable, idiomas distintos, nacionalidades distintas, dificultades para indagar y buscar a los testigos, para obtener auxilios judiciales, para obtener una efectiva cooperación. Sin duda son obstáculos importantes para que la jurisdicción territorial de un país pueda juzgar delitos que han sido cometidos en otras regiones. Pero es un hecho indudable que el principio de justicia universal es un principio, como lo dice el artículo 7, con independencia donde se cometió ese hecho y con independencia de la nacionalidad de su autor o de su ubicación, Costa Rica tendría la obligación, no la aspiración, la obligación de, si no existe otro medio, de juzgar a esas personas. Entonces, la doctrina que está detrás del artículo 7 de nuestro Código Penal está dirigido precisamente a una ampliación de nuestra jurisdicción territorial, por no decir de todos los gobiernos y estados que tienen un principio similar. Si ustedes hacen una revisión exhaustiva de los códigos penales de América Latina, van a ver que todos los códigos penales tienen el principio de justicia universal. Eso quiere decir que la aspiración de una jurisdicción que pueda conocer de esos hechos ya existe en el derecho penal territorial. Lo que sucede es que ese principio de justicia universal se tiene que complementar con la aspiración de un juzgamiento a un nivel internacional. Esa aspiración había sido muy difícil de alcanzar y no la habíamos tenido hasta que la comunidad internacional, a través del Estatuto de Roma, crea la Corte Penal Internacional y entonces le da sentido al principio que si entonces las legislaciones de los países no son capaces de perseguir a esas personas que han cometido hechos contra los derechos humanos, contra esas fibras sensibles de la comunidad internacional, pues lo hará ese tribunal. Pero ya vamos a ir a eso. Otro aspecto que está aquí profundamente vinculado es que el derecho penal internacional, y concretamente en lo que se refiere a la aplicación extraterritorial de la ley penal, es que la idea fuerza que hay detrás de ello es que casi todo el desarrollo del derecho penal territorial era de carácter subjetivo. Estaba dirigido a desarrollar el principio de personalidad activa, el principio de personalidad pasiva, a desarrollar el principio real o de defensa, que si bien se refiere a un tema de bienes jurídicos colectivos, siempre estaba vinculado a un sujeto nacional que realizaba esos hechos, o que podía poner en peligro esos bienes jurídicos. Entonces, esa idea fuerza de que el principio de desarrollo de la justicia penal por justicia universal se desarrollaba sobre una base subjetiva, llegó efectivamente a crear una clara orientación del desarrollo futuro de un derecho penal internacional sobre la base de un derecho penal territorial. Es decir, el derecho penal internacional, en su vinculación y en su desarrollo histórico, tuvo como base el derecho penal territorial. Ese es un aspecto que vale la pena tener presente. El segundo es que el principio de justicia universal o de jurisdicción universal se basa también en dos elementos que son muy importantes. Primero, la existencia propia de los delitos internacionales, y en segundo lugar, la expansión del ámbito de punición. En cuanto al primero, la existencia de los delitos internacionales, tenemos presente que la mayor parte de la tarea luego de la Segunda Guerra Mundial ha sido precisamente establecer mediante instrumentos internacionales la definición de esos delitos. De hecho, el Estatuto de Roma incorpora como delitos competencia de la Corte Penal Internacional delitos que están estipulados en esa legislación penal internacional que forma parte de toda la comunidad internacional. Con la peculiaridad de que muchos de esos delitos están construidos en el lenguaje del derecho internacional. Un lenguaje grandilocuente, un lenguaje dirigido a las potencias, a los Estados parte, instándolos a la necesidad de perseguir esos hechos. Entonces, claro, en el derecho penal territorial nosotros no podemos ser grandilocuentes. En el derecho penal territorial lo que tenemos que hacer es construir tipos legales que respondan al principio de legalidad. Entonces, desde esa perspectiva, la orientación principal que podríamos encontrar en esa evolución de los delitos internacionales era la necesidad de contemplar una contrapartida de un derecho penal territorial que incorporara aquel conjunto de delitos internacionales. Y en cuanto a la expansión del ámbito de punición, ya extraterritorialidad y fuera de la nacionalidad, lleva a que la fuente central de desarrollo de una jurisdicción penal internacional lo fuera a partir de un principio de complementariedad. Donde esa jurisdicción penal internacional complementara allí donde los Estados nacionales no querían, no podían, o había obstáculos constitucionales o legales para el juzgamiento de alguien que habría cometido un hecho en contra de ese sentido muy profundo y muy enraizado de lo que se considera ajeno o lesivo a la humanidad. Entonces, el delito internacional, voy a decir, es un acondicio, es un elemento esencial de esa jurisdicción universal. Pero también quiero partir de una base común cultural. Esto es muy arriesgado y voy a intentar desarrollarlo de una manera sintética. Estamos hablando de la posible construcción hoy de un derecho penal multicultural. Es decir, de un derecho penal que trasciende las fronteras, que trasciende las culturas, que trasciende esas tradiciones que de alguna manera están detrás de nuestra idea de bien jurídico. Donde más bien lo que compartimos es una cultura común, una sensibilidad común, una esencia, lo que decía de alguna manera Engish, de una noción compartida de sensibilidad internacional. Esta es precisamente la razón por la cual podríamos decir que esa tendencia va hacia una internacionalización de ciertos bienes jurídicos. No me refiero a bienes jurídicos difícilmente traducibles en bienes jurídicos individuales, como podría ser el sentido de justicia de la humanidad o la dignidad de la persona o el capital genético del ser humano, que tienen una fuerte base de esencia, digamos, histórica, reciente. Me refiero también a bienes jurídicos de tanta y enorme importancia como es el bien jurídico vida, el bien jurídico autonomía sexual, el bien jurídico integridad corporal y libertad personal. Es por eso que entonces podemos notar que ese derecho penal multicultural está basado precisamente en que esa sensibilidad no nos es extraño. Con esto no quiero decir que, digamos, las tradiciones jurídicas de otras regiones culturales, como pueden ser los países islámicos, etc., queden ajenos a nuestras tradiciones jurídicas o filosóficas o de esa esencia cultural de bienes jurídicos que tenemos en Occidente. Lo que quiero decir es que también ellos las comparten. Lo que pasa es que probablemente el desarrollo diferente del derecho en esos lugares del mundo hace más difícil, digamos, la traducción de instituciones jurídicas, pero no así de la sensibilidad de aquello que consideramos trascendente. Ahora bien, si ustedes revisan el artículo 7 del Código Penal costarricense, van a ver que ahí están precisamente los delitos que ofenden los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, además de otros delitos que son claramente dirigidos en contra de la dignidad de las personas, como la trata de personas, la falsificación de moneda, la piratería, el narcotráfico, que tienen evidentemente una fuerte carga de daño para toda la humanidad. Entonces, en este momento, digamos, el principio de justicia universal, más bien nos llama la atención no a la derogatoria, como lo decía aquel querido colega, exministro de Justicia, sino que nos llama precisamente a un movimiento de armonización penal, es decir, a que en ese proceso que hemos vivido más o menos desde los años 80, de la década de los años 80 del siglo pasado hasta la fecha actual, en que los códigos penales y procesales están ya condenados a parecerse, estamos logrando también una armonización del listado de delitos que forman parte de esa justicia penal internacional, en donde los estados dotados de soberanía han decidido incluir claramente como delitos competencia de su jurisdicción esos delitos que también forman parte, con independencia del lugar del hecho y la nacionalidad del autor, forman base para el juzgamiento nacional. Bueno, para la comunidad internacional, esto también tiene un enorme papel valioso, porque efectivamente señala de que habría, y lo digo con mucho cuidado, habría ya una necesidad de que el legislador nacional incorpore en las propias legislaciones los delitos que forman parte del núcleo central de los delitos que forman parte de la competencia de la Corte Penal Internacional, que es un proceso en el que hemos tardado quizá ya demasiado tiempo. Además, ese bastión que genera precisamente el punto de la competencia de la Corte Penal Internacional, se encuentra también a raíz de estas circunstancias en la corriente internacional hacia un derecho penal global, es decir, a una base estructural y una base cultural para una verdadera cultura mundial de persecución de los hechos que dañan ese core, ese núcleo esencial de garantías y de derechos de toda la humanidad. Y precisamente esa competencia de la Corte Penal Internacional nos hace reflexión sobre eso, nos hace reflexión sobre la necesidad de que los países avancen en una segunda etapa, o yo diría ya una tercera etapa de la reforma penal, donde estos delitos sean una parte central. Recientemente me ha tocado participar en la discusión del Código Penal del Ecuador, que es el único código del que tengo noticia en América Latina, que comenzó la redacción en la parte especial del Código Penal con los delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es el único código penal en donde el legislador se comprometió directamente a señalar como los bienes jurídicos más importantes protegidos en ese código, los que forman parte integral de la competencia de la Corte Penal Internacional. Además es un código muy curioso, ustedes dirán por qué, porque es un código donde los legisladores convocaron a estudiosos y expertos internacionales porque querían un código penal garantista, algo verdaderamente espantoso, ¿cómo se le puede ocurrir a un legislador penal hoy convocar gente para que les construya o les ayude a construir un código penal garantista? Bueno, esa es la convocatoria del Código Penal del Ecuador. Un código que, como les digo, comienza con los delitos más graves y las penas más altas a partir del derecho internacional humanitario. Bueno, ¿cuáles serían las bases, digamos, de ese derecho penal global del que estoy hablando? Bueno, sin duda alguna, todos los bienes jurídicos que forman parte integral de la sensibilidad y de la solidaridad internacional. Es decir, esa base cultural común que forma parte esencial de que la comunidad internacional, toda convocada, apoyara la Corte Penal Internacional, no sin dificultades de carácter político y de carácter ideológico, que analizaremos más adelante. Bueno, ¿será esto nuevo? ¿Será esta búsqueda un hito histórico, único en el desarrollo del derecho internacional? Bueno, me parece que esto no es nuevo. Si revisamos la historia, vamos a encontrar que ya en tiempos antiguos había una vocación de persecución internacional para el delito de piratería y de tráfico de esclavos. El mismo Francisco de Vitoria y Hugo Grosho, que fueron precursores del derecho internacional, hablaban de que debería de haber una jurisdicción ante las ofensas más graves que trascendían las fronteras. Es decir, para estos grandes internacionalistas ya existía la necesidad de no confiar demasiado en las jurisdicciones locales, en las jurisdicciones nacionales y que debería de haber un interés por la construcción de una persecución internacional. De tal manera que la historia de la justicia universal, si bien se ha propagado en los ordenamientos nacionales por las mismas exigencias de la comunidad internacional, hemos tenido hitos históricos que han llevado precisamente a esa reflexión. Y uno de los más importantes lo tenemos a la vuelta de la esquina de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial y las enormes violaciones a derechos humanos que en ese conflicto se vivieron. Toda guerra implica lesiones trascendentes a la dignidad de la persona humana, a la esencia misma de la humanidad. Pero en la Segunda Guerra Mundial vimos cosas que no era posible entender, que llevaron a Teodoro Adorno a señalar que el sentido de la racionalidad con la cual se había construido nuestro quehacer filosófico en la humanidad durante todo el siglo XVIII y XIX y culminó en el siglo XX, no podía explicar cómo una violencia de ese tipo pudiera producirse y justificarse en la esencia misma de un continente que había hecho suya la racionalidad. Una nueva dialéctica de lo moderno fue la respuesta de Adorno y de Kishaymer, en el sentido de plantear con claridad que no estábamos, sino frente a una contradicción in terminis, ¿verdad?, donde la racionalidad jamás podía explicar tal grado de violencia. De tal manera que la preocupación a finales de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la ausencia de instrumentos jurídicos que indicaran cuáles eran los delitos, cuáles eran los grandes hitos procesales que debían de seguirse para el juzgamiento de personas que habían cometido estos delitos que afrentaban a la humanidad. Incluso hubo que utilizar una cláusula de explicación para tratar de superar uno de los ataques más importantes que los juristas hacían de la jurisdicción penal internacional, de que no fuera una jurisdicción especial construida solamente por los triunfadores para juzgar a los vencidos. Y era una fórmula que indicaba que ante aquellas afrentas, volvemos a Francisco de Vitoria, a Grosio, ante aquellas ofensas que lesionaban y dañaban de una manera profunda la sensibilidad de la humanidad, era necesario crear esos órganos y que si no existían había que crearlos para hacer los juzgamientos. Y fue precisamente mediante una preocupación de los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial que se hizo, digamos, la base para el juzgamiento de los criminales nazis por medio de los juicios de Nuremberg, que fue indudablemente un hito histórico trascendente, digamos, para el desarrollo posterior de la jurisdicción penal internacional. En medio de ello, en 1949, el cuarto convenio de Ginebra, en su artículo 146 decía, cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad, y podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas, por otra parte contratante interesada, si está formulado contra ella cargos suficientes. Tema que fue retomado después en el convenio contra el genocidio. Lo cierto es que los múltiples tribunales internacionales que fueron desarrollados, todos tuvieron como punto de partida hitos de violaciones masivas a los derechos humanos, de los cuales la historia hace solamente recuento, precisamente por su gran violencia. Para los criminales de guerra japoneses, se creó el Tribunal de Tokio en 1946, el Tribunal para la Ex-Yugoslavia en 1993, el tribunal en el que figuró doña Elizabeth como jueza, el Tribunal para Ruanda en el año 94, que todos fueron creados ad hoc por el Consejo de Seguridad, con total independencia del sistema judicial de los países que los tuvieron. Todos recordarán los horribles delitos cometidos durante el conflicto yugoldao y las violaciones de derechos humanos en Ruanda, que efectivamente la historia universal los recordará siempre como capítulos verdaderamente sangrientos de la historia de la humanidad. Vendría después de los tribunales de Sierra Leone y de Bosnia-Herzegovina en el 2002 y algunos tribunales mixtos, que fueron mezclando, digamos, parte de la tradición jurídica nacional y de los tribunales penales internacionales. Pero fue hasta 1998 que tenemos la Corte Penal Internacional mediante el Estatuto de Roma y a la fecha el Estatuto tiene 122 ratificaciones y 139 estados firmantes, con un comienzo lento, trastabillado, no ajeno a problemas económicos y de interpretación de su estatuto, donde potencias como Estados Unidos y China no lo han ratificado y Estados Unidos ha intentado que muchos países firmen tratados bilaterales de no entrega a la Corte Penal Internacional de sus nacionales, con el objetivo de dejarlos fuera de la posible persecución del Tribunal Penal Internacional. Algunos casos han causado revuelo, el de Thomas Duvanga, un líder de la República del Congo, fue especialmente, digamos, criticado precisamente por la forma en que se llevó el procedimiento y por la relevancia que tuvo un voto salvado enormemente valioso de doña Elizabeth Odio sobre el tema de las niñas y mujeres en el conflicto, que señala una línea muy, muy vigorosa que esperamos la Corte Penal Internacional en su actual configuración retome y desarrolle, como una forma de visibilizar los derechos de niñas y mujeres en conflictos armados. Pero es señal de que efectivamente, a pesar de que los pocos casos que han llegado a la Corte Penal Internacional han causado un revuelo importante en la doctrina y han señalado importantes momentos que creo la doctrina aprovechará. La Corte tiene que ser preservada en su independencia, y ahí el papel de sus jueces es muy importante, el papel de la Fiscalía es enormemente valioso, pero al mismo tiempo de preservar la competencia, de que esos tratados bilaterales que algunos países como Estados Unidos están intentando no prosperen y que no se amenace a los países con amenazas económicas y de restricciones arancelarias y comerciales, con el objetivo de lograr que firmen esos tratados bilaterales y dejar a que potenciales delincuentes de derechos humanos provenientes de la jurisdicción de ese país no sean juzgados por la Corte Penal Internacional. Eso nos hace entrar al tema de la aplicabilidad del principio de justicia universal hoy. ¿Cuáles son los problemas que tenemos y qué hay que hacer? El principio de justicia universal, tal y como lo hemos visto, parte de la idea esencial de que aquel delito tenga o forme parte de una lesión a aspectos fundamentales de la comunidad internacional, que ese delincuente esté en el territorio nacional, yo llamo a esto el principio más poderoso del derecho internacional que se llama el principio de captura, todos piensan que no, que el profesor es el del Real de Defensa, hemos leído que no, que es el principio de justicia universal. En realidad es el principio de captura, quien lo tiene tiene que juzgarlo y que se inicie la acción penal mediante los órganos competentes, es decir, ahí tenemos tres elementos esenciales que forman parte, digamos, de esa tradición jurídica, nacional, soberana, de los países que tienen el principio de justicia universal construido en su propia legislación. Esa condición en muchos países, ¿verdad?, lleva pues a dificultades, bueno, tenemos jurisdicciones exóticas, tenemos el tema de la traducción de las pruebas, del acceso a los testigos, de la indagación de las víctimas, de encontrar la posibilidad de cooperación internacional. Todo eso es cierto. Pero los problemas que puedan surgir de esa aplicación del principio de justicia universal son principalmente problemas de justicia material. Y en este momento estamos observando un proceso muy, muy intenso por organismos internacionales y comunitarios de América Latina en la construcción de lo que yo llamo un incipiente orden jurídico supranacional latinoamericano que está basado principalmente en la cooperación internacional, es decir, cooperación y apoyo en materias de ayuda y auxilio judicial, que obviamente van a tener una repercusión enorme. Estoy refiriéndome a la posibilidad de obtener pruebas en el extranjero, me estoy refiriendo a la posibilidad de llevar juicios a distancia mediante videoconferencia, me estoy refiriendo a la posibilidad de construir fuerzas policiales multinacionales que puedan actuar en los países miembros de esos convenios y tratados de cooperación y me estoy refiriendo también a la posibilidad de que las autoridades judiciales de un país y de un otro puedan funcionar en armonía de acuerdo a una legislación procesal compartida. En este momento los códigos procesales de nuestros países están decididamente yendo en la misma dirección, todos son procedimientos acusatorios, con un ministerio público bastante poderoso, con la existencia de jueces de garantías, etc. Hay algunas disfunciones, como las hemos descubierto en jurisdicciones muy cercanas, como es la de Paramá, donde la facultad de obtener y realizar y autorizar pruebas es de la fiscalía, no es de un juez de garantías, lleva, digamos, algunas disfunciones, pero eso no quiere decir que podamos armonizar esas disfunciones y establecer criterios de cooperación internacional cada vez más eficientes. Pero todo esto depende también de una voluntad política y también de la capacidad material del país para activar los mecanismos necesarios y llevar a los delincuentes internacionales a juzgamiento. La suerte está echada en la mayor parte de los países en donde efectivamente los regímenes constitucionales de esos países impedirían un juzgamiento efectivo o por lo menos la legislación procesal y penal no es suficientemente sólida como para garantizar un juzgamiento. Es ahí donde se abre la puerta para el principio de complementariedad. Aquí viene entonces el principio out the dare, out the judiciary. Lo presenté de una manera, digámoslo así, retórica, pero es claro que frente a la extradición está el gran tema de qué hago si yo no extradito a la persona que el otro país está solicitando. En este momento, por ejemplo, en los países de tradición anglosajona no habría una prohibición específica en su sistema y en su tradición histórica de la extradición para extraditar nacionales, pero si Costa Rica pide a un nacional estadounidense para ser juzgado en Costa Rica, probablemente Estados Unidos va a tener reservas y ellos han dicho que esas reservas, a pesar de que el sistema anglosajón no lo impide, las reservas son porque quieren garantizarle a sus propios nacionales un idéntico sistema procesal al que tienen en su propio país. Yo creo que comparando, digamos, la evolución de los sistemas procesales, habría más garantías para un inculpado en Costa Rica que en Estados Unidos. Sin embargo, es clarísimo que esas diferencias siguen imperando para negar la entrega de nacionales y eso podría llevar también a hacer la siguiente reflexión. La no extradición, como dice el tratado de extradición con Estados Unidos y Costa Rica, no impediría que el Estado que lo niegue, en este caso Estados Unidos, pongamos el ejemplo, podría abrir entonces el procedimiento para juzgar a esa persona. Podríamos además decir de una manera muy amplia que este principio de si no lo entregas, lo juzgas, funciona también en la jurisdicción penal internacional en un sentido inverso. ¿Por qué? Porque está claro que el principio de complementariedad está precisamente para ofrecer la posibilidad de la entrega. El principio de extradición que en este momento está en una de sus crisis políticas, jurídicas y filosóficas más importantes, porque efectivamente estamos viendo una crisis del principio de extradición. La mayor parte de los países en Europa ya han decidido alejarse de un principio de extradición estricto como el que sostenía el sistema continental europeo y están acogiendo intensamente la figura de la entrega, que es precisamente la figura con la cual funciona a la jurisdicción penal internacional, la figura de la entrega. Esa figura de la entrega libera de todos los requisitos de un procedimiento específico y solamente es la acción de un Estado que acordando la competencia del Tribunal Internacional entrega a la persona para ser juzgada ante aquel tribunal. El principio entonces es diferente al de la extradición y lleva directamente a la posibilidad de respetar ciertos principios que han limitado la extradición, el principio de doble incriminación, el principio de respeto a una serie de garantías de tutela, etc. Con eso no quiero decir que los tribunales penales internacionales están para violar esa dignidad de los inculpados, lo que digo es que precisamente hay una serie de limitaciones de la extradición que ya no tendrían sentido para un tribunal penal internacional dirigido a proteger esos bienes jurídicos trascendentes. El paradigma cambia, Europa nos muestra cómo se ha agilizado el procedimiento de extradición dejándolo en un plazo máximo de 90 días, aboliendo el requisito de doble incriminación y la prohibición de crimen político que es una tradición histórica de Europa de no extraditar a personas que han cometido hechos políticos o hechos comunes con exos con políticos. Los efectos que esto va a tener pues obviamente nos llevan a una reflexión que me aparta en el tema central, solo hago una acotación que es importante que ustedes la tengan como tema de debate porque efectivamente esto podría abrir la puerta a una serie de abusos muy importantes sobre todo en una época donde el estatus migratorio es hasta eso un objeto importante de discusión de limitación perdón para la aplicación de la justicia. Los delitos internacionales pues nos llevan también a pensar qué es lo que los ha hecho tan importantes y por qué tienen digamos una expansión importante en el corpus juris internacional. Bueno, la verdad hay que decir el movimiento hacia la construcción de un corpus juris internacional de delitos es un movimiento que viene desde mucho antes no creo que esto podríamos decirlo es una evolución del siglo XXI del siglo de la solidaridad del siglo de la comunicación del siglo de la interacción me estoy refiriendo a que este es un proceso que ha sido lento que se ha venido desarrollando precisamente a partir de la preocupación de la comunidad internacional por figuras que son parte esencial de eso que me he atrevido a llamar en la primera parte de mi exposición un derecho penal intercultural pero en especial el derecho internacional humanitario es el que refleja precisamente más todavía esa tendencia hay que agradecerle a la Cruz Roja Internacional y a la Media Luna Roja el haber traído sobre todo a la reflexión sobre todo en los procesos de reforma penal de los últimos 15, 20 años la necesidad de introducir los delitos del derecho internacional humanitario sobre todo aquellos que están referidos a conflictos de guerra o similares o conexos a ellos que son por ejemplo los conflictos militares de baja intensidad yo no sé quién le puso ese nombre pero digamos delitos que se cometían digamos en conflictos militares de los cuales hay tanta alguien dirá que los de Siria son de baja intensidad luego de que vimos lo que pueden hacer algunos gases en la población civil pero estamos hablando de que sean de alta o baja intensidad se cometen delitos y graves delitos contra la comunidad internacional y contra los derechos de las personas que allí viven que allí conviven y que no son otra cosa más que población civil de países en conflicto entonces eso lleva a que esos delitos que ahora son competencia de la Corte Penal Internacional atraigan dentro de su sentido histórico y de su sentido cultural precisamente la idea de que esas violaciones graves a los derechos humanos no pueden ser sostenidas Grocio y Francisco Victoria lo decían con claridad se trata de ofensas graves fue el siglo XX el que nos dijo que esas ofensas graves son las que contienen lesiones a la dignidad de la persona humana que son insostenibles injustificables y insoportables para el resto de la comunidad internacional me quedan diez minutos desgraciadamente para continuar con la exposición pero quiero ir llegando a una parte final e importante de eso si ustedes revisan el código penal de Costa Rica y revisan el artículo 385 y el 386 que contiene la calificación de lo que vamos a conocer en nuestro país como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad nos queda el sinsabor de que son leyes penales en blanco leyes que están como una especie de cláusula general sujetas a la interpretación judicial y a la integración siempre peligrosa de documentos internacionales de instrumentos internacionales de tratados internacionales que no suelen tener el vocabulario jurídico la terminología jurídica que suele ser compatible con el principio de legalidad digo compatible porque no quiero decir que es incompatible simplemente que es el lenguaje de los documentos internacionales el lenguaje de los tratados y los convenios que es un lenguaje precisamente un poco ampuloso voluptuoso este genérico este que tiende digamos a buscar los consensos y entonces deja la incertidumbre a los jueces de qué es lo que debe de entenderse veamos el papel entonces rápidamente el papel del caso Pinochet caso Pinochet es un caso muy interesante ustedes veo muchas personas jóvenes en el público probablemente no siguieron en televisión lo que pasó en 1998 cuando el juez Baltasar Garzón a la sazón juez de la jurisdicción de Madrid era juez de instrucción empezó a solicitar al gobierno de Inglaterra la entrega de Pinochet Ugarte en virtud de delitos de lesa humanidad cometidos en contra de nacionales españoles durante el periodo generado después de la caída del presidente Salvador Allende y de unas acciones militares que provocaron la muerte las lesiones y la grave afectación de derechos humanos de muchas personas la relevancia de este caso para la jurisdicción penal internacional se planteó precisamente ante la gran dificultad que tenía la Cámara de los Lores en este caso el órgano jurisdiccional más importante de Inglaterra de decidir si efectivamente España tenía la posibilidad de aplicar el principio de justicia universal y alegar la posibilidad de aplicar su jurisdicción a los delitos cometidos por Pinochet que en aquel momento estaba protegido por una inmunidad que se había garantizado él al formar parte vitalicia del Senado de Chile efectivamente el derecho penal internacional reaccionaba frente a un sujeto que no podía alegar esta inmunidad no podía alegar ningún obstáculo de juzgamiento en virtud de que los delitos perseguidos eran de carácter internacional al final el dictador no pudo ser juzgado en España en virtud de razones médicas que después vimos que mejoraron bastante todos estos delincuentes internacionales padecen de mala salud en el proceso pero luego mejoran sorpresivamente en el caso de Pinochet y otras personas relevantes estamos viendo como los obstáculos políticos las inmunidades y hasta las leyes de punto final de perdón de indulto y hasta de amnistía hacen limitaciones bueno el derecho penal internacional no quiere detenerse frente a esto los delitos de lesa humanidad los delitos que afectan ese sentido más profundo de la dignidad de los seres humanos no pueden ser limitados por esos obstáculos de persecución avancemos entonces hacia la parte final de cuáles son los retos que estamos enfrentando con el papel de la Corte Penal Internacional y qué podemos hacer estoy seguro que la conclusión final que ustedes pueden tener de mi exposición es que el principio de justicia universal es una parte importante pero no es la parte definitiva de esto solamente mediante el fortalecimiento y la ampliación del trabajo de la Corte Penal Internacional y de su fiscalía es que podemos efectivamente estar convencidos de que la comunidad internacional realmente está dirigida al juzgamiento de estos delitos el caso el caso Lubanga pues refleja simplemente que algunas de las críticas que se ha hecho a la Corte Penal Internacional de que se trata de un tribunal para juzgar los delitos cometidos por personas que provienen de organismos de países con órganos constitucionales e institucionales sumamente débiles no es cierta los más escépticos lo dijeron en el caso de Lubanga en el caso de Omar Al-Bashir de Sudán que efectivamente estaba construido para investigar a los países con regímenes legales débiles pero es precisamente porque la timidez de la comunidad internacional y la timidez propia de nuestras circunstancias políticas nos hacen precisamente no entender la importancia y la gravedad de la coyuntura que estamos viviendo donde podemos perder uno de los hitos más importantes del derecho internacional de nuestros tiempos que fue precisamente la puesta en funcionamiento de la Corte Penal Internacional creo y como mencionamos al principio que aunque es un principio de complementariedad es el fiel reconocimiento de la jurisdicción soberana de los países y es el reconocimiento por parte del Estatuto de Roma de que hay aliados para luchar contra la impunidad y esos aliados son los estados nacionales quien en un movimiento internacional por la globalización de la justicia y la armonización tienen que estar claros de que no podemos quedarnos impávidos frente a estos delitos me parece también y esto es lamentable que los delitos contenidos en nuestro ordenamiento jurídico no guarden compatibilidad con el Estatuto de Roma los delitos están incluidos en el proyecto de código penal de Costa Rica desde 1995 y los legisladores no han querido ponerlos en vigencia bueno no han querido aprobar el proyecto de código penal esperamos que pase en algún momento de este siglo pero es trascendente y esencial que se haga en un plazo razonable precisamente para no seguir teniendo la situación que estamos viviendo con un código penal que no guarda ninguna conexión de coyuntura con la situación política jurídica que vive la comunidad internacional muchas gracias que se haga en un plazo que se haga en un plazo Gracias.